Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otra Ventana Indiscreta más. Fíjense con la que está cayendo y que tengamos este programa abierto para todas las sugerencias que ya nos estáis enviando, para investigaciones, para informaciones. Muchísimas gracias por participar con nosotros y por entrar en contacto con la Ventana Indiscreta cada sábado aquí a las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. Vaya semanita, vaya año que llevamos y aquí vamos a hacer un repaso, pero a lo grande, los que sabemos hacer en la Ventana Indiscreta. Fíjense que este fin de semana se celebra el Congreso del Partido Socialista, donde parece ser que va a haber un baño de masas, de multitudes, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero eso sí, ya se han llevado a unos cuantos por delante, como es el caso de Lobato, como saben. Pero nos cuentan fuentes del Partido Socialista que podrían caer alguno más que otro. Desde luego, disidencia ya hay bien montada, pero vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a partir de ahora en adelante. Por otra parte, tenemos el Aldama Gate. Pero sí, les voy a contar una cosa, que no sea una cortina de humo para que todos hablemos solamente ahora de Aldama, de Lobato o de este Gobierno, porque tengo cosas muy importantes, revelaciones exclusivas que vamos a sacar aquí esta noche en la Ventana Indiscreta. Fíjense que seguimos haciendo una reconstrucción de lo que ha pasado con la Dana, les vamos a contar cosas nuevamente, que no han visto en ningún sitio de primera mano y también vamos a tener voces autorizadas nuevamente, pero también vamos a darle un buen repaso a la geopolítica y geostrategia a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando en este momento que no nos tenemos que perder bajo ningún concepto? ¿Qué es lo que pasa con la crisis de los cayucos en Canarias, en Ceuta y Melilla? ¿Qué pasa con Marruecos, con Oriente Próximo, con ese alto fuego de Israel y el Líbano? Y por supuesto, Ucrania y Rusia. Vamos a destapar el momento actual, la geopolítica, ¿qué nos quiere decir? Y también tendremos expertos para ello. Y un tema que les va a encantar, y vamos a hablar hoy de brujería en este programa, sí. Brujería vinculada a la política, también con expertos que han destapado una lista de políticos que supuestamente podrían estar vinculados a ciertos rituales e influencias, obviamente, o tratar de influenciar de alguna manera en la política. Esto va a ser trepidante, se lo aseguro. Quiero hacer algunas menciones especiales, como por ejemplo a nuestro perito de esta casa, Gabriel Araujo, que estuvo esta semana hablando de ciberdefensa en el Rotary Club Madrid Centro Castellana. Pues muchas felicidades. También hablamos de... Estuve con Ramón Tamames hace poco, con el maestro Gullo, que estuvo hablando de lo que es realmente la hispanidad, en que consiste todo lo que tiene que ver con la historia de España vinculado a Hispanoamérica, que no les cuente leyendas negras. Él lo explicó súper bien y eso también hablaremos en otros programas próximos. Pero también hablaremos de más cosas y, por cierto, de mis compañeros también de Radio Cantabria. Un saludo, Begoña Bustillo y equipo, que estábamos precisamente comentando cómo sería la venganza de Don Mendo si la estudiaba que escribía el Muñoz Seca precisamente en esta época. ¿Qué es lo que pasaría? Fíjense que Muñoz Seca fue ejecutado en Paragüellos del Jarama hace 85 años y justamente dijo, antes de ser fusilado, lo único que no me pueden quitar es el miedo que tengo ahora mismo. Bueno, pues el miedo es lo que no nos van a quitar a nosotros tampoco, pero tampoco la valentía, las ganas de contarles cosas de primera mano. Y también quiero felicitar sinceramente a un profesor del CEU San Palo y autor del libro Contrainteligencia, Don Julián López, que también, la entrada en discreta, estuvimos esta semana con ellos y además con la Asociación de Veteranos de Inteligencia de España, en este caso, y también de la Asociación de Veteranos Escritores Militares de España. Bueno, les cuento que, de primera mano, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Por eso digo que no nos fijemos solo en lo que dice Aldama, no perdamos el objetivo a donde tenemos que mirar en este momento los españoles. Ahora mismo, según estas fuentes, nos dicen que hay una guerra fría a nivel mundial, es decir, la contrainteligencia, el contraespionaje, el espionaje, la inteligencia, no ha cambiado desde la guerra fría de los años 60, no ha cambiado para nada, fíjense lo que estoy diciendo, en el momento actual 2024, ahora mismo el mundo vive una guerra fría, según estos expertos en inteligencia, y desde luego las Canarias forman un papel clave en este mapa geopolítico y estratégico que también esta noche vamos a analizar con todos vosotros. Bueno, pues quédense, agárrense, abréchense los cinturones de esta ventana indiscreta porque lo que les vamos a contar esta noche no lo han visto en ningún sitio, se lo puedo asegurar y ya saben, recuerden, somos el azote de los corruptos. Queridos amigos, pues vamos a presentarles, tenemos varios invitados a lo largo de esta noche y como siempre con información de primera mano, vamos a arrancar, vamos a hablar de la dana, seguimos haciendo la reconstrucción y voy a presentar a dos invitados muy especiales, uno de ellos es Jorge Garris, experto en geopolítica y doctor en historia, entre otras muchas cosas, y autor de varios libros muy interesantes que he tenido el placer de leer. Muy buenas noches María, un placer estar aquí. Igualmente, y tenemos también José María Bueno, abogado, con el que también vamos a hacer un análisis de la actualidad exhaustiva. Bienvenido a la ventana indiscreta. Muchas gracias por invitarnos. Pues un placer, pues antes de entrar en materia, como experto también en análisis de geopolítica, hablemos de la catástrofe de la dana, la gota fría, lluvia torrencial, luego podemos matizar en Valencia, incluso podemos hacer una comparativa con otras catástrofes naturales o también donde la mano del hombre, precisamente por descuido, injerencia, que también hemos hablado de esto en la ventana indiscreta y por falta de previsión, pues ha pasado lo que ha ocurrido, una cifra de más de 200 víctimas mortales hasta la fecha y todo el daño causado a la sociedad valenciana que le va a costar mucho tiempo recuperarse. O sea, ¿qué análisis hacemos de la reconstrucción de Valencia? Pues efectivamente, María, desde el siglo XIV hasta ahora, Valencia, la zona valenciana, ha sufrido 26 tipos de catástrofes y recordemos la que ocurrió en el año 52 con ese desbordamiento del antiguo cáncer del Turia que generó el Plan Sur. El Plan Sur con el nuevo cáncer del Turia que yo observaba, miraba y cuando lo veía y lo estudiaba decía madre mía, ¿cómo han calculado, cómo han mayorado, pues actualmente, ahora se ha visto de que era muy necesario? Allá desde el mundo estratégico, pues para reconstruir toda esa catástrofe, para empezar hace falta una gran planificación centralizada, con un mando único como está haciendo y una ejecución descentralizada. Y por supuesto, en función de cálculos, hace falta un gran aporte, no solamente materiales y humanos, sino económico, un gran aporte económico, porque hay que trabajar, por una parte, en el tema de las infraestructuras, la reconstrucción de la realidad de comunicación, las carreteras, los caminos, las atuvillas, las tajeas, los ferrocarriles, los puentes destruidos y reconstruirlos. Y aparte de eso también hay que hacer, estudiar el metro y también lo que son la reconstrucción por parte de liberar todo lo que es la chatarra, los residuos orgánicos y materiales. Hay que hacer el centro de recogida de recursos materiales, pues son las chatarras de los coches, de los exeres, de lo que haya, y aparte también de los recursos orgánicos, animales muertos, desgraciadamente a personas que puedan ir apareciendo o que aparezcan fallecidas, ahogadas y demás, o aplastadas. Y todo esto requiere un trabajo ingente de máquina en el movimiento de tierras, que poco a poco se hace, pero también el tema del alcantarillado, de los recursos sanitarios, porque es fundamental, porque ahora mismo, valiente, es un poco de enfermedades, ¿no? Es un poco de enfermedades porque están rotas todas las vías de aguas sucias y demás, y hace falta una gran labor sanitaria. Ahora, aparte de ello, pues repito, a caballo de todo esto, hará falta también un nuevo plan urbanístico, porque, obviamente, Valencia, o quien sea el encargo del mando único, en coordinación con el mando político, deberá prever cómo reconstruye Valencia, qué zonas las reconstruyes bastante igual, o qué zonas las quiere modificar en función de la experiencia que hemos tenido tan desastrosa. Pues muchas gracias. Luego vamos a hablar con Jorge Garris, porque vamos a abrir también, en la Rincón de la Espía, qué es lo que sucede con la geopolítica, geostrategia a nivel mundial, y les aseguro que les vamos a contar cosas también inauditas, donde Canarias es parte del protagonista de nuestro programa de hoy, con todo el conflicto con Marruecos y otro tipo de conflictos internacionales. Luego hablamos de eso. Vamos a seguir con la Habana. Tenemos varios invitados y, si te parece, José María, vamos a darle paso a Susana Pastor. Ella es presidenta de ADC y danificada por la DANA. Ella lo vivió de primera mano, esta gota fría o esta lluvia torrencial en Torrent. Buenas noches, Susana. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, María. Bueno, pues aquí estamos un mes ya de la catástrofe y todavía sin soluciones, todavía barrios con lodo y todavía comercio sin poder abrir. Y, bueno, colegios que a última hora, por haber un fallecido, un operario fallecido, se han vuelto a suspender. Desde luego también nos has contado, micrófono cerrado, experiencias incluso con militares que han ido de paisano. Cuéntanos por qué eso es muy importante, poner sobre la mesa también el valor de algunos militares que han dado a la cara, a pesar de no haber sido llamados. Mira, a mí me gustaría primero empezar, ¿vale?, ya que hoy hace un mes, cómo ocurrió todo y voy a ser un poco breve, lo más breve posible, pero yo recuerdo por la tarde-noche, ¿vale?, que a mí me llegó, por ejemplo, el mensaje a las 11 de la noche, cuando ya había más de 100 muertos, ¿vale? Y luego al día siguiente, cuando nos levantamos, yo le dije a mi pareja, vámonos, por favor, porque yo necesito saber cómo está mi familia. No teníamos contacto telefónico, no teníamos internet, no sabíamos nada. Cuando cogimos el coche, para poder ir al pueblo que está a 5 kilómetros, no podíamos salir, estaba todo inundado. Y de repente te encontrabas un muerto, otro muerto. Yo ese día recuerdo que me encontré cuatro personas fallecidas, llevaban horas fallecidas y nadie las recogía. Los bomberos no ayudaban, la policía no tenía órdenes, la UME te decía que no podía bajar. Era todo como si hubiera venido una guerra igual. Y esto es lo que denunciamos los valencianos, que no tuvimos ayuda. Que si desde el primer momento hubiéramos tenido ayuda, tal vez la catástrofe no hubiera sido después de un mes todavía con comercios sin abrir, colegios sin abrir y calles todavía llenas de lodos. Y obviamente cuando vas por las calles es un olor espantoso y la gente te llora. Es que la gente, vas a todos los sitios y te llora. Y a mí me gustaría decirle a la señorita Margarita Robles que usted es una inepta. Es una antipática y debería de dimitir por lo mala persona que es. Solamente de decir que los voluntarios no han ayudado a Valencia. Si no hubiera sido por los voluntarios, señora Margarita Robles, estaríamos muertos. Cosa que usted no se ha preocupado por los valencianos. Es una descarada y debería de dimitir porque es una rata y una sanguijuela. Y lo siento, María, porque es que que diga esto o que vaya a gritar a personas diciendo que ha bajado a los garajes. ¿Has bajado a los garajes con una pala? ¿Has bajado a quitar lodo? No, has bajado a gritar a personas que han perdido todo. Si yo hubiera estado, se traga el lodo y la pala. Siguiendo al libro lo que estás diciendo, bueno, vamos a entrecomillar esos apelativos a la ministra Robles. Entendemos que lo estás diciendo además desde toda la ira y la rabia contenida por lo que estás contando. Ahí lo dejamos. ¿Qué ha pasado con los militares que han llorado con vosotros? ¿Os han abrazado y os han contado su historia, su verdadera versión? Han pasado diez días que además yo sabes que he ido mano a mano a repartir comida. Hemos repartido más de tres trailers, muchísimas furgonetas y ya los coches ni te cuento porque íbamos a la gente verdaderamente que le hacía falta. Y yo recuerdo una noche que era sábado, las diez de la noche y ya acabábamos y vino un militar y me dio una botella de agua. Entonces, claro, mi respuesta fue ahora no me hace falta la botella de agua. Me hacía falta hace días, pero ahora no. Entonces, claro, el militar me vio con resentimiento, ¿no? Y entonces me dijo, mira, perdónanos y dije, no os puedo perdonar porque nosotros contábamos con el ejército y el ejército llegó tarde. Y él me dijo, no nos dejaban venir, no teníamos órdenes. Nosotros hemos venido aquí con mi teniente y mi teniente luego tendrá responsabilidades porque hemos venido sin permiso. Y yo no lo entendía porque es que yo decía, no puede ser. O sea, es que estamos en España, un país que siempre que ha pasado una catástrofe hemos mandado ayuda en todos los sitios. Y Valencia, ¿por qué no? Se cogió a mí, me abrazó y se puso a llorar. Perdónanos. Y yo le dije, si yo os perdono, pero no puedo olvidar porque mi tierra mira cómo está. Está claro. Valencia no puede olvidar, nosotros tampoco. Y vamos a otro punto más, Susana, porque también cifras oficiales de fallecidos, bueno, va aumentando el número, pero hay ahí como una especie de apagón, nos lo dicen fuentes policiales, que han estado ahí como si fuera un tema tabú del que no se habla e incluso has estado cerca de testimonios de personas que han perdido a familiares. ¿Cómo funciona el proceso para que los espectadores sepan realmente cómo se gestionan las personas fallecidas que aparecen rescatadas ya sin vida? Bueno, yo sabes que estuve en el Centro Comercial Bonaire, ¿vale? El famoso bulo del Centro Comercial Bonaire. Estuve con una persona muy conocida políticamente que tú y yo conocemos, las dos. Y entonces me dijo, Susana, vente y así te veo y veo cómo estás, porque además yo precisaba ayuda porque mi hijo había tenido un problema. Entonces fui y obviamente ahí sí habían camiones, pero porque se esperaba, por todo lo que se había dicho, que iban a haber muchísimos fallecidos. No fue verdad. Yo en el tiempo que estuve allí no sacaron a ninguno. O sea, eso lo puedo decir yo porque estaba allí y a mí me da igual porque yo no voy a tapar a nadie porque a mí no me interesa. Es decir, yo siempre digo las cosas como son y lo demás, cada uno que se apañe políticamente. Y luego lo que sí que mucha gente me ha contado, pues, por ejemplo, yo me acuerdo el día siguiente había un agente de la OIP que mi pareja lo ayudó porque no podía salir del coche, no podía salir, y él lo tuvo que ayudar a salir con una cuerda, lo tuvimos que ayudar, y él nos contaba que allí habrían como 20 o 30 muertos. Sí que es cierto que en Torrenta han aparecido 11 fallecidos, 30 muertos no han aparecido. Yo la cantidad de muertos no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que si solamente hay 220, creo que hay a día de hoy, es un milagro porque por mucho que vais por televisión, no os podéis llegar a, de verdad, no podéis llegar a ver la magnitud de lo que es vivir en Valencia los primeros días que era, yo no he vivido nunca en la guerra, pero es que ya no me hace falta, ya la he vivido. Pues te digo que si han sido 220 muertos, ha sido un milagro. Ojalá sea verdad y que no nos estén mintiendo, ¿vale? Yo no voy a entrar en ese debate porque no lo sé, pero para mí si han sido solamente 220 muertos, ha sido un milagro. Nos vamos a quedar con eso, Susana Pastor. Muchísimas gracias por contarnos una vez más lo que está pasando en Valencia y sobre todo abrazos a los valencianos que os llevamos en el corazón. Y aquí vas a tener voz a la ventana indiscreta hasta el final con lo que esté pasando. Muchas gracias. Buenas noches. Me gustaría decir, María, una cosa. Mazón, has dicho que ya han llegado ayudas a los familiares. Yo todavía veo a familiares que están llorando, que no tienen lavadora, ni nevera, ni una cama para dormir. ¿Dónde están las ayudas? Buena pregunta, Susana Pastor. ¿Dónde están las ayudas? Buenas noches. Ahora vamos a debatir sobre esto precisamente. Gracias. Gracias. ¿Dónde están las ayudas? Porque además que sepamos, cero euros de los fondos que destina Pedro Sánchez a la reconstrucción, que sepamos ciudadanos, cero euros han recibido y muy pocos fondos, como dice Susana Pastor, creo que un 4% nada más de las ayudas destinadas por la Generalitat han llegado a los ciudadanos. Sí, lo que pasa que antes, lo que plantearía es por qué llegó tan tarde la ayuda, que eso es otra, porque aquí ha habido una polémica, cosa inexplicable, que no hubiera pasado en ningún país de Europa, entre el gobierno central y el gobierno regional ha habido un gran debate sobre quién es el responsable y quién tenía que haber enviado la ayuda, etcétera, etcétera. Y obviamente esto está claro, si no coge la normativa, al margen de que tenemos una normativa muy, muy deficiente, que eso siempre lo denuncia Felipe González, los riesgos de, como él dice, la centrifugación del poder, que realmente ya empieza a existir a nivel normativo, porque tenemos normas que no llegan a coordinar y no llegan a conectarse correctamente y, por tanto, se presta la interpretación sobre quién puede ser el máximo responsable. Pero hay una cosa clara, la ley 2.85 de Protección Civil establece que el máximo responsable en cualquier situación grave de Protección Civil es el ministro interior. El ministro interior debe inmediatamente actuar con las fuerzas y grupos de seguridad del Estado y, es más, es que incluso el mismo artículo de esta ley nos dice que, a su vez, debe incluso exigir la colaboración de la ministra, en este caso, Defensa, el Ministerio de Defensa, movilizando incluso a la UME. Esto lo tenían que haber hecho. ¿En qué supuestos es competente el Estado, el Gobierno de la Nación y no el Gobierno regional? Siempre que hay un interés nacional. Esto nos lo describe también muy bien el Real Decreto 407-92. ¿Cuándo hay interés nacional? Pues obviamente, o bien vi el programa con el que iniciabais, que fue el bautismo que tuviste, además de tertuliano, a Javier Pérez Roldán, que estuvo, como siempre, brillantísimo. Y, como él decía, él apuntaba, oiga, mire usted, si afecta a dos comunidades autónomas, es que la misma legislación dice que usted, señor ministro interior, es el responsable. Pero si además estamos hablando, como dice la legislación, de avenidas, de crecidas importantes de río, de desbordamientos, de grandes inundaciones, es responsable directamente el Gobierno de la Nación. Es más, el presidente del Gobierno tiene la facultad de intervenir cuando quiera y empezar, lógicamente, a dirigir las labores de protección civil. ¿Por qué no se hizo? No hay quien lo entienda. Tuvimos un gobierno pasivo, que era como si fuera una especie de gobierno de una gran mancomunidad de países que no ha actuado directamente, en vez de un gobierno estatal, un gobierno de una nación. Algo inexplicable. Es más, la frase aquella famosa que ha llegado al corazón de todos los valencianos, es decir, si quieren algo, que me lo pidan. Claro, claro. Y por tanto, tenemos que distinguir responsabilidad jurídica, yo sí que la centro en el Gobierno de España. Después, responsabilidad política y mucha más, porque obviamente la comida de Mazón, eso es inexplicable, eso no lo apoya absolutamente nadie, excepto Feijo, que creo que va a ser, desde luego, su gran error, el gran error de su liderazgo, va a ser precisamente ese apoyo a Mazón. Pero en todo caso, Mazón se equivocó, no estuvo a la altura. El Gobierno valenciano, por supuesto, no estuvo a la altura, la consellera que ha tenido que dimitir, bueno, pues fue patética su intervención. Bueno, cesada. Sí, bueno, cesada. Perdón, cesada, sí, sí. Fue, sí, buena corrección. Fue realmente patético, pero en todo caso, quien tenía que haber intervenido es el Ejército, que para eso lo tenemos. Vamos a hablar de eso ahora, vamos a nuestro siguiente invitado. Ángel San José, bombero de Valencia, y además es el portavoz de la plataforma para Bomberos Unificado. Vamos a hablar con él directamente desde Valencia, porque nos va a contar la última hora cómo están las cosas. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en Valencia? Cuéntanos, porque sabemos que estáis trabajando muchísimo para ayudar a los ciudadanos. Sí, claro, aquí se sigue trabajando. En una gran emergencia van cambiando las necesidades y, por lo tanto, las fases de la emergencia van cambiando. Y lo que se necesitaba el día 29 de octubre no es lo que necesitaba el día 29 de noviembre. Entonces, ahora mismo las tareas están centradas en ayudar a los vecinos en la retirada de lodo, el desatasco de colectores y retirada de ese lodo, reparación, que ya bien no es un trabajo más técnico, más específico. Hacía falta contaneros y empresas que puedan retirar esos lodos y arreglar esas bajantes para que los vecinos puedan tener el servicio. Uno de los puntos clave, no sabemos si vosotros, como bomberos del Consorcio Valencia, en este caso, tenéis constancia de que los alcaldes de los ayuntamientos afectados aquel día activarán el plan, el FECOPIL, porque está el plan de emergencia de los municipios, de las comunidades autónomas y del Gobierno, por supuesto. ¿Creéis que algún alcalde cayó en cuenta en activar este plan de emergencias? Sí, a ver, como hemos dicho ya en diferentes ocasiones, al final la protección civil es una responsabilidad concurrente. Quiere decir que tanto municipios como comunidades autónomas, como el Estado, cada uno en su parcela. Entonces, la responsabilidad que tienen los municipios en este caso es que deben de tener el plan de actuación municipal, el plan municipal de inundaciones en caso de que su municipio esté en riesgo, y nosotros hicimos una búsqueda de los municipios zona cero, que se llama, que son 16 municipios, en los cuales encontramos que había municipios que no encontramos, mejor dicho, los planes. No sé si no lo han hecho o es que no lo han publicado, pero hay municipios que no hemos podido encontrar, ni el plan municipal, ni el plan especial municipal de inundaciones, cuando sí tienen la obligación de tenerlo, porque están, según el plan especial de inundaciones de la comunidad autónoma, estén en riesgo medio o alto. Algo también que nos llegó aquí, ¿no?, al corazón de la ventana indiscreta con tu intervención anterior, es que si se hubieran organizado las cosas mejor, tuvierais más dotaciones, más equipos, más personal, se habrían podido salvar vidas. Claro, el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad, los primeros que tenemos que tener seguridad son los intervinientes. Entonces, yo como ejemplo siempre pongo que en mi servicio, el Consorcio de Bombería, de una plantilla operativa de 760 personas, nos faltan 250, una tercera parte de la plantilla. Luego, aparte, seguridad, EPIS, EPIS, falta de EPIS, y, bueno, calidad dudosa de algunos de ellos. Luego, equipos de intervención, lo mismo, motobombas, electrobombas, y luego vehículos, falta de vehículos. Entonces, al final, se puede afrontar una emergencia o una gran emergencia con personal y con equipos preparados. Pero sin ellos, pues es peor todavía. Pero como nosotros, en el Consorcio de Valencia, hay muchos servicios a nivel nacional. Es decir, hacer una fiscalización de cómo está cada servicio, porque el Consorcio de Castellón está incluso peor que nosotros, el Ayuntamiento de Castellón está también a falta de mucho más personal incluso que nosotros. Es decir, que deberíamos de que la Generalitat pudiese tener un control, que al final es lo que estamos reclamando. Nosotros estamos reclamando un cuerpo único de bomberos de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Donde pueda haber una mejor organización y una adecuada coordinación que sea real y efectiva. Al final no sea papel, porque al final se queda todo un papel mojado. Porque si empezamos con los servicios de bomberos no están realmente como deberían de estar, que los municipios no sabemos si tienen sus planes o no, y si los tienen no sabemos o deberían de informarnos si los han activado en tiempo y forma y qué acciones hacia la población han tomado. Porque, claro, sí, lo activé a las ocho de la tarde, ¿no? Como la ESA alerje envían a las ocho de la tarde, eso es tarde. Eso es tarde, como os comenté en el programa anterior, a las ocho de la mañana ya teníamos a los compañeros en la población de Yombay sacando a gente con el agua por el pecho. Entonces, al final, seguridad de los propios servicios de bomberos, de los propios municipios y luego la Generalitat, que es la competente, como habéis dicho, cesaron a la títula de la Consejería. Pero no es la única responsable, hay más responsables. Hay que buscar dos responsables y depurar esas responsabilidades. Los responsables, ahí estamos todos de acuerdo, no solo Valencia, sino el resto de españoles. Y anúncianos esa convocatoria que tenéis para este sábado 30 de noviembre, recuérdanoslo, para que todos los españoles estemos con los bomberos. Pues así es, el día 30 volvemos a manifestarnos en Madrid. Y digo volvemos porque no es la primera vez que lo hacemos. Llevo ya muchas manifestaciones reclamando que a nivel nacional exista una ley de coordinación de bomberos. Es decir, desde el año 85, desde la ley 785, que se crean los servicios de emergencia o la obligación de que haya bomberos en los municipios de más de 20.000 habitantes, no ha habido una ley que regule los servicios de bomberos a nivel nacional. Solicitamos una regulación simplemente para que esos 22.000 bomberos que estamos a nivel nacional podamos, de manera automática, sin depender de burocracia, de autorizaciones por parte de los servicios, para ir a ayudar a los ciudadanos, sea en el punto que sea de la geografía española. Muchísimas gracias, buenas noches. Y ahí estaremos con vosotros. Abrazos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Continuamos en este análisis y voy a aprovechar este margen para daros esa exclusiva de la que os hablé al principio del programa y así también lo comentamos con nuestro abogado José María Bueno. Fuentes ministeriales. Atención lo que nos dicen. Esto todavía no ha salido a la luz. Aquel día 29 de octubre del 2024, aquel día donde mucha gente perdió la vida, lo que nos cuentan fuentes ministeriales de primera mano es que realmente la presa de Forata estaba abierta, atención, desde primera hora de la mañana, desde las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque los que trabajan en la Confederación Neográfica del Júcar, igual que el Ministerio de Transición de la señora Rivera, que ahora ya no está allí para dar la cara, y todo el equipo de ese ministerio tenían conocimiento de que iba a haber una gota fría, una dana, como lo queramos nombrar. Que sucede que como ya había un aviso previo de días anteriores, y además así se ha manifestado públicamente, se estaba preparado. Había una alerta y había un miedo de que esas lluvias torrenciales de aquel día, que se conjugaron unas cuantas a la vez, como muy bien han explicado los bomberos en este programa, pues hubiera un problema con la presa de Forata. Por lo tanto, según nos dicen fuentes ministeriales, estuvo abierta desde primera hora de la mañana. No se abría, se cerraba, ni se abría, ni se cerraba, ni se desahogaba. No, estuvo abierta. Precisamente para tratar de paliar que no hubiera víctimas mortales. Es más, fuentes consultadas ministeriales nos dicen que si la presa hubiera estado cerrada todo el tiempo, hubiera sido peor todavía y hubiera habido un riesgo mayor de personas que podrían haber llegado a perder la vida. Eso por una parte. Por otra parte, hay unas casetas que tienen unos sensores que lo que hacen es registrar los movimientos de agua. Es decir, había una alerta desde por la mañana. ¿Dónde estaba el foco puesto? Por una parte en Utiel y por otra parte, como explican los bomberos, en Yombay, que también ya 8 o 9 de la mañana estaban ayudando a la gente porque estaban con el agua hasta el cuello. ¿Recuerdan? Bien, ¿qué es lo que sucede? Que a lo largo del día la presa está abierta todo el tiempo y esta presa desemboca en el río Magro. El río Magro se empieza a desbordar, llega al Júcar, porque es una fluente del Júcar, y el Júcar ya llega al famoso Barranco del Pollo creando toda la desolación que hemos visto que hay. Es decir, esas casetas quedan desbordadas. Esos 6 metros quedan totalmente cubiertos por esta lluvia torrencial y por esa presa que está abierta. Y a las 3 de la tarde ya era difícil saber qué estaba pasando, pero a las 6 de la tarde, con estos sensores ya barridos literalmente por el agua, era prácticamente imposible realmente tener los marcadores al día. Esto es lo que nos cuentan fuentes ministeriales que pasó. ¿De acuerdo? Entonces, la reconstrucción ahora de estos sensores, a ver qué material nos ponen o cómo se hace esta reconstrucción, pero fíjense que realmente estas fuentes ministeriales nos dicen que las alertas son automáticas. Es decir, aquella mañana ya se alerta al Ministerio de Transición Ecológica, se alerta desde por la mañana, fíjense que la delegada del Gobierno supuestamente se dio una serie de llamadas a las 12 del mediodía, o esto es lo que ha trascendido, habría que ver qué dice la delegada del Gobierno cuando vea este programa y la exministra Teresa Rivera, pero fíjense que nos cuentan de primera mano que se van haciendo llamadas a lo largo de la mañana, que la Confederación Hidrográfica del Júcar cumplió debidamente su papel, avisó con las alertas automáticas que tiene debidamente y que a las 2 de la tarde ya están avisados el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transición Ecológica, por supuesto, porque es el primero que tienen que avisar al que se debe y también la comunidad valenciana. De ahí que se activará el CECOPI también de la comunidad valenciana. Entonces, señores del Gobierno de Pedro Sánchez, ¿quieren explicar realmente lo que sucedió aquella mañana del 29 de octubre con la presa, con los marcadores, con las alertas, con los correos electrónicos? ¿Quieren explicar realmente a qué hora y por qué se ponen en contacto con la Generalitat Valenciana y qué pasó con los alcaldes de los municipios afectados y si se podía haber evitado todo este desastre, no solamente con víctimas mortales, sino ecológico y de destrucción de campos, de ciudades, de pueblos, como estamos viendo? Bien, ahí lo dejamos. Pues esto es lo que destapamos hoy a la ventana indiscreta y, claro, esto, si los funcionarios de la Confederación Hidrográfica, del Ministerio de Transición Ecológica, del propio Gobierno, de los ministerios que debían de estar en contacto y alertar con la diligencia debida, esto es una patata caliente para el Gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, es una negligencia. Aparte de todo, jurídicamente, desde el punto de vista jurídico, es una negligencia. Y, por tanto, claro, ellos tenían que haber actuado desde el momento cero, como Gobierno, porque una de las funciones del Gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos que viven en el mismo país. Pero, además, hay una cosa. Aquí tenemos que distinguir la disfunción política que se ha producido, es decir, tenemos un país que no funciona, con una descentralización que ha sido un desastre, que son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son un auténtico engendro político que está demostrando que no funciona, porque nadie tiene la sensación de ser el máximo responsable. El presidente de la comunidad autónoma de turno, en este caso, ya es un caso máximo, porque estaba aquí comiendo, por supuesto, de forma fantástica, en ese restaurante con reservados o habitaciones. Pero, al margen de eso, claro, y el mismo presidente de Gobierno dice, bueno, como hay una comunidad autónoma, ¿qué se encarga de la comunidad autónoma de todo esto? Es decir, no podemos plantearnos que nuestro sistema unicante va a funcionar cuando tienes una presidenta autonómica como Díaz Ayuso, cuando tienes una persona absolutamente ejemplar y que funciona, digamos, de una forma eficaz al 100%. Porque esto no ocurre todos los días. Es decir, tenemos presidentes de todo nivel. Tenemos a Isabel Díaz Ayuso, pero también tenemos a Carlos Mazones por ahí. Pero, en todo caso, y termino, perdóname, pero en todo caso, claro, eso sería desde el punto de vista político. Yo creo que tiene que haber una gran reforma para que se sepa, en situaciones de crisis, quién manda. Porque es que ellos no lo tienen claro. Pero lo que sí que está claro es que si el Gobierno, como bien has apuntado, estaba recibiendo esa información, el ministro interior tenía que haber actuado de entrada, porque es el máximo responsable. El presidente de gobierno tenía que haber actuado de entrada y tenían que haberse hecho cargo de esa situación de crisis. Eso es lo que nos dice un frentes ministeriales. Si se hubieran puesto al frente, y lógicamente el ejército hubiera intervenido desde la hora cero, y hubiera habido una coordinación desde el ministerio de bomberos, sanitarios, etcétera, etcétera, de mensajes a enviar, pues quizás no estaríamos hablando de 200, casi 30 muertos, estaríamos hablando de mucho menos. Por tanto, hay que distinguir crisis y, digamos, política institucional. Sí que la hay, claro. Tenemos un Estado fallido, absolutamente, porque está mal descentralizado. Pero después tenemos una responsabilidad concreta, jurídica. Y todas estas personas que están viendo a ver contra quién dirijo la acción, no se deben dejar intoxicar por todos los voceros cercanos al Partido Socialista Sanchista, sino que tienen que saber que es el ministro interior y es el gobierno quien tenía que haber actuado. Y yo entiendo que tienen que reclamarles. Vamos a ver, José María, que tenemos un invitado que nos está esperando. Estamos con Juan Manuel Ramos Mateo, todo el mundo le conoce como Mateo, presidente de Policías por la Libertad, que también está en Valencia. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues un poquito afónico, porque al utilizar la mascarilla a mí me va fatal. Y bueno, como a todo el mundo, que te hace respirar el propio aire que estás echando, ¿no? Pero contento porque estamos haciendo una prueba interesante, una prueba que yo creo que es fantástica. Va a ser un pelotazo, va a ser una del enemigo de estos gobiernos, tanto del PSOE como del PSOE. Hoy ya, si me permitís, como lo que estamos haciendo es algo interesantísimo y que yo no sé explicarlo bien, tengo aquí conmigo al director técnico, a José García, que él nos va a explicar, si le dejáis en unos minutos, en qué consiste lo que estamos haciendo. Hola, buenas tardes. Hemos realizado un tratamiento de bioremediación, utilizando bacterias que ya están testadas hace tiempo por la universidad y que dio menos de una unidad tóxica. Por lo tanto, es no tóxico para el ecosistema donde se aplique, ni para los operarios que lo manipulan. Lo que hace este grupo de bacterias entrenadas es aplicarlo sobre una zona donde haya carga orgánica y cuanto más carga orgánica, mejor, que lo que hace es desplazar por competencia de pH con las bacterias, por ejemplo, a sulfatos reductoras que producen olor a huevos podridos, pero también desplazan a las patógenas porque, coloquialmente, les quitan el alimento de la multiplicación de nuestro cultivo es tan rápida y veloz que evita el desarrollo de las contrincantes patógenas. Lo primero que aparece como efecto, de los olores, ya hicimos este tratamiento en el puerto de Valencia, en la desembocadura del río Turia, y funcionó maravillosamente en el 2007, creo que fue. Desde entonces no huele mal en la zona de Nazaret. Hicimos en el 2007 también el tratamiento del río Segura en Orihuela y en 24 días desaparecieron completamente los olores de los dos kilómetros de río que pasa por la ciudad. Bueno, pues así hemos hecho bastantes actuaciones. Aunque el efecto de quitar los olores es un efecto secundario. Nos hemos quedado sin luz. Esto lo que hace es eliminar la materia orgánica con muchísima rapidez. Ojo también donde se deposita este tratamiento, impide el desarrollo de los moscas y mosquitos, en la fase acuosa sobre todo, muy importante en este momento, donde se lleven los lodos que se saquen de los distintos garajes y se acumulen. Con lo que yo recomiendo que se lo piensen y estudien, a ver si les puede interesar desinfectar y evitar la proliferación de mosquitos, porque ya lo tenemos testado, si les quitamos en la alcantarilla, porque también hacemos tratamiento de colectores para el Ayuntamiento de Valencia, hicimos el tratamiento de los colectores del Palmar para justificar la eliminación de malos olores que queríamos trasladar a los propios colectores de Valencia. Pues muchísimas gracias. Muy bien, pues como ves, Muchas gracias, está muy bien, Mateo. Desde el 2007, desde el 2007, Como tenéis una conexión... Desde el 2007, esto lo sabe el Gobierno, lo sabe la Generalitat, lo saben los ayuntamientos, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros, cuando son ellos los que lo tienen que hacer, y están dejando abandonado a su pueblo? Esa es una buena pregunta, Mateo, y además, cuéntanos, habéis puesto recientemente una denuncia también, ¿no? Se nos corta la conexión, bueno, nos vamos a quedar con eso, pues sí. Parece ser que han denunciado a algún cargo de la UME, ya lo explicará mejor Mateo con sus palabras, desde Policía por la Libertad, pero también ha habido una denuncia contra algún mando de la UME. Ahí lo dejamos, pues nos vamos a ir a publicidad, seguimos siendo la foto de los corruptos, ya lo sabéis, pero volvemos enseguida porque vamos a abrir unos superbloques de información, como siempre, en exclusiva. Ahora volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!